Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter World Iceworm. El día de hoy les tenemos imágenes más claras y en HD del gameplay del Glavenus corrosivo mostrado en la Comic Con de San Diego. En este video podemos observar los movimientos más en detalle del Glavenus, ya que no es una grabación de celular, ni es una filtración extraña, sino que es un video oficial del enemigo. ¿Qué podemos observar de este video compañeros? La mayoría de los movimientos del nuevo Glavenus de la subespecie y cómo utiliza la cola para atacar al cazador. Si ustedes se dan cuenta, en el video se pueden ver los dos estados en los cuales puede estar el Glavenus. El primero, cuando la cola está llena de púas y de cristales de ácido, el cual puede dejar incluso en el suelo y infligir el estado alterado en el cazador. Todavía no tenemos claridad qué tipo de estado alterado es, si es parecido a lo que hace el Devil Yo con su saliva, por ejemplo, o lo que hacen los insectos como los Altaroth cuando te escupen y te bajan la defensa. Todavía no sabemos muy bien cómo va a actuar este estado alterado, pero lo importante acá es que lo puede infligir con los ataques de su cola y también lo puede dejar en el suelo al mover la cola por el terreno. El segundo estado es cuando él ya empieza a afilar su cola y saca de ella todos los cristales de ácido y la deja ahí bien brillante como una katana. Entonces empieza a usar su cola con otro ataque, con los cuales golpea al enemigo constantemente. Hay ataques giratorios, está el ataque normal de la cola, el ataque vertical, pero después ese ataque vertical lo sigue con un ataque giratorio. También hay un movimiento en el cual deja la cola como en el aire y te hace como un punzazo similar a lo que hace la katana con el botón A en el cazador, donde uno hace como un tajo hacia adelante. Bueno, el Glavenus también hace ese tajo hacia adelante con la cola. Así que tiene dos modos de atacar este Glavenus, se ve bastante entretenido. No sé qué piensan ustedes compañeros cazadores, ¿les parece interesante esta nueva versión del Glavenus? Al parecer solo podremos pelear con él en el Valle Putrefacto, así que no será un monstruo invasor como el Odogarón Ébano o como el Anjanath Fulgurio. Este solamente lo vamos a poder encontrar en las profundidades del Valle Putrefacto. Espero que en un futuro Capcom nos dé más información o nos entregue más información sobre este Glavenus, sobre todo con el estado alterado. Y si no es lo que pensamos nosotros que es como el estado del débil yo con su saliva, si es un nuevo estado nos gustaría también saber cómo es. Y si las armas que va a entregar Glavenus Acídico o Glavenus Corrosivo van a tener ese estado. ¿Se imaginan poder colocar un estado de bajar la defensa al enemigo con una de esas armas? Estaría pero muy, pero muy suculento. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos pronto acá en MasabuneTV. Vamos a seguir atentos a toda la información oficial que nos entregue Capcom sobre Iceborne. Bye bye, cuídense. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!